Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. El portero mexicano de 24 años, Raúl Gutiño, ha tenido muchas ofertas en este mercado de verano para salir de las chivas de Guadalajara. Una de ellas ha sido de los Diabros Rojos del Toluca, de acuerdo con el diario Reforma, justo antes de que arrancara todo este fútbol de estufa. El directivo Antonio Nail Sonsiña se dio a la tarea de sondear la posibilidad para que el equipo choricero se hiciera con sus servicios, debido a que Alfredo Talavera ya no es visto como un baluarte dentro del equipo, así lo afirma en su columna de San Candilla. En esos momentos la directiva Escarlata se enteró que Gutiño estaba buscando minutos de juego y como en chivas ya no tiene seguro el puesto debido a que Antonio Rodríguez es el titular. En ese sentido, para los Diablos fue una de las opciones que estaba viendo para cambiar de aires. De esta forma se contactaron con el jugador para saber las intenciones que tenía de jugar en Toluca, mientras que Gutiño le dio el sí de inmediato. El equipo de Toluca buscó entrar en negociaciones con chivas, sin embargo, resultó que la directiva Rojiblanca está pidiendo una millonada por el arquero, de forma que los Diablos, incrédulos de su precio, decidieron abortar la misión de buscar sus servicios para la apertura 2020. En tanto, la propiedad de Toluca es mantener al mediocampista uruguayo Leonardo Fernández, quien pertenece a Tigres, pero que tiene seis meses más de préstamo en la entidad mexiquense, aunque también desean un portero que compita por la titularidad en la plantilla de José Manuel Chepo de la Torre. Y Chepo de la Torre afirma que Leo Fernández se queda en Toluca. El mediocampista uruguayo Leonardo Fernández jugaría con los Diablos Rojos del Toluca hasta que finalice el torneo de apertura 2020. Así lo ha asegurado la estratega José Manuel Chepo de la Torre, con lo que se ha determinado que no regresaría con Tigres. Equipo a la cual pertenece su carta. Leo Fernández tiene préstamo por seis meses más y él ha dicho que se quiere quedar. La información que tengo es que con Tigres no regresa, por lo pronto, dijo el Chepo en entrevista para la cadena radiofónica W Deportes. Por otro lado, el estratega junto con la directiva se encuentran armando el plantel y ya han tenido la incorporación de Raúl Dedos López como su primer refuerzo, además del regreso de Diego Abella. De igual manera, José Manuel Chepo de la Torre destacó el regreso de la Liga MX para el 24 de julio, mientras que consideró que el repechaje es algo atractivo y necesario para el fútbol mexicano. No estoy yo para criticar el repechaje, a mí se me hace algo que es atractivo y a lo mejor necesario, expresó el estratega. Al respecto de la presunta fiesta para celebrar a su esposa por parte del atacante colombiano Felipe Pardo, el estratega de los diablos dijo que prefiere no tocar el tema en público. Cada quien es responsable de los actos que hace y nada más por eso prefiero mantenerme al margen y dedicarme a lo mío, apuntó. Con el mercado de pases en sus comienzos y a 44 días de volver a la competencia, Leo Fernández se convirtió en uno de los protagonistas, si bien está a préstamo con Toluca hasta fin de año, sus buenas actuaciones despertaron el interés de Tigres en adelantar su regreso. Sobre esta situación se expresó José Manuel de la Torre y confirmó que cuenta con el uruguayo para la apertura 2020.